Ya le decíamos 19 grados, pero a ver, 29, ¿de qué calor estamos hablando o cómo? Cálido, estamos hablando de un ambiente cálido, excelente martes, que arranca fresco todavía porque ya dijimos que este ambiente otoñal se iba a quedar ya para estos meses, pero por la tarde sí se sigue sintiendo de esta manera caluroso en algunos puntos, agradable por la noche y próximamente llega la lluvia y recuerden que eso también trae un ambiente bochornoso, así que hay que estar al pendiente con ropa cómoda y por supuesto saber que la sensación térmica va a ser superior a estas temperaturas. Ah, bueno, para que lo considere también porque no hemos visto que venga el frío todavía y de eso estamos esperando. Y ya viene noviembre y mira cómo nos recibe. Exactamente, pero bueno, ya sabe que así va siendo. Ah, pero esperes en enero. Exactamente. Enero, febrero, por ahí sí. Bien, vamos ahora a la vialidad a revisar cómo está la ciudad en este aspecto. Vamos con Monse y con Brando. Veamos. Adelante. Siete de la mañana con treinta minutos. ¿Cómo le va? Es un gusto estar con ustedes en este martes con diecinueve grados y por supuesto la información más relevante para que usted salga de casa y que nada lo tome por sorpresa durante estas siguientes horas. ¿Qué tenemos a nivel nacional? Continuamos con precipitaciones para puntos del occidente, así como también centro, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, mientras que en el norte se siguen manteniendo escasas, pero van aumentando durante los próximos días. Así que hay que estar atentos sin bajar la guardia, sobre todo recuerde mantener este paraguas en mano durante estos próximos días porque si van a llegar a la región. Mientras tanto, el día de hoy, después de estos diecinueve grados, va aumentando la temperatura, hablamos de veintinueve grados. Se mantiene brumoso durante la tarde, esto también genera un ambiente bochornoso y ya por la noche veinticuatro grados para concluir esta jornada, que es agradable, solamente cálida y hay que estar al pendiente con ropa cómoda, bien hidratado, por supuesto su protector solar. Y ya durante los próximos días incluso va aumentando la temperatura un poco de veinte hasta treinta grados el día miércoles y ya para el día jueves es donde tenemos de veintiún hasta treinta y un grados. También cuarenta por ciento de probabilidad de lluvia llega durante la noche, así que salga preparado de casa, sobre todo tempranito. Si va a regresar tarde, hay que salir con ese paraguas y con tiempo, con precaución, porque esto persiste para el día viernes. Veinte con veintiocho grados, cincuenta por ciento la probabilidad de lluvia, para el día sábado mantenerse en un veinte por ciento solamente el fin de semana. Así que ya lo sabe, próximamente los cambios llegan a la región y le estaremos dando aquí los detalles y actualizaciones. En otros puntos, más al norte, tenemos de dieciocho hasta diecinueve grados en Anáhuac, también Lambazos, Bustamante, así como Agualeguas y Villaldama. La temperatura sí se eleva un poco más, hasta los treinta y cuatro grados, incluso durante estos últimos días de octubre. Así que es calurosa la jornada martes y también durante estos próximos días en Sabinas Hidalgo, de dieciocho hasta veintinueve grados. Y próximamente se sigue manteniendo de esta manera, pero ya con lluvia a partir del jueves, como ya lo veíamos. Esta es la tendencia que se presenta en el noreste, así como en Linares, diecisiete con treinta grados. A lo largo de estos próximos días también cambios en cuanto a precipitaciones. Jueves y viernes hablamos de ese cuarenta, cincuenta por ciento presente. Y esto sobre todo se extiende de la noche del jueves hasta la mañana del viernes. Así que si tiene planes al aire libre por la noche, hay que estar al pendiente de actualizaciones. Mientras que en puntos del sur, también temperaturas de diecinueve, máximas de treinta, treinta y uno. Para China, Cadereyta, Santiago, así como Montemorelos. Galeana y Doctora Arroyo, como siempre destacando, nueve y ocho grados la mínima de un solo dígito. Así que frío tempranito. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el siguiente viernes. Ya la bienvenida al mes de noviembre y también a una luna nueva. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Pero por supuesto, como todos los días, le quiero contar que si le gusta la moda, tiene que ir a Del Sol. Vestidos, blusas, cazadoras, chalecos, pantalones, faldas. Toda la ropa que tú y tu familia necesitan para lucir en este otoño la encuentras en Del Sol a excelentes precios. Hoy les quiero presumir esto que escogí. Este blazer que a mí me encantó y lo puedo combinar con botas, tenis, lo que quieras. Dependiendo de la ocasión y lo mejor de todo, el precio es increíble. A tan solo 199.90. Y me despido recordándote también que en Del Sol ya puedes apartar todos tus juguetes y regalos navideños. Y los vas pagando poco a poco, sin intereses y sin tarjetas. No dejes que se te acumule el gasto en diciembre. Utiliza el sistema de apartados de Del Sol. Que pase excelente martes, yo lo veo más adelante. Excelente martes, 20 grados esta mañana y continúa aumentando la temperatura hasta llegar a los 29. Así que hay que prepararse porque llega el ambiente cálido y también por la noche se torna muy agradable. Hay que salir con ropa cómoda, su protector solar y por supuesto pendiente porque más adelante regreso y le tengo detalles. Le quiero contar antes de irme que Volkswagen celebra 70 años en México. 70 años de historias a bordo de autos con diseño único, tecnología, seguridad y equipamiento. Así que estrena un Taigun que te sorprenderá con su motor TSI, dándote la potencia que necesitas y una experiencia de manejo divertido. Además de un increíble diseño y un espacio interior excepcional. El compañero que buscas es Taigun, creador de historias. Más que un SUV, un SUV W. Muy buenos días, es un gusto acompañarlos esta mañana nuevamente con información del pronóstico del tiempo a considerar durante las siguientes 24, 48 horas. Lo que tenemos a nivel nacional donde continúan las lluvias, esto sobre todo para puntos del centro, así como sur, sureste, oriente y occidente del país. Mientras que en el norte se mantienen escasas, pero si llegan próximamente, así que hay que estar bien pendiente de lo que sucede. Aquí los detalles, ya que en esta mañana arrancamos desde los 19 grados, se sigue elevando la temperatura hasta llegar a los 29 grados. Y recuerda que la sensación térmica puede llegar a ser un poco superior, así que hay que salir de casa con esa ropa cómoda, ropa adecuada para recibir esta jornada cálida. Y ya por la noche, 24 grados, así se concluye este martes y le damos la bienvenida a la mitad de semana. Desde los 20 grados se va elevando hasta los 30, también jueves 21 con 31 grados. Ya hablamos ahora sí de este factor de precipitaciones que nos trae incluso un ambiente bochornoso. Y como siempre también llega esa temperatura un poco más alta antes del descenso. 31 el día jueves, 28 para el día viernes, que nos acompaña también con precipitaciones en un 50%. Ya el sábado y el domingo se van descartando gradualmente y como ya lo vio, esto es de manera matutina. Así que usted precavido por la mañana y a lo largo de los próximos días le estaremos dando detalles. Vámonos ahora a otros puntos más al norte. Tenemos de 19 a 18 grados la mínima en Anáhuac, Lampasos, también Bustamante y Agualeguas máximas de 33 a 34. Así que calurosa jornada. Hasta aquí la información, que pase excelente martes y quédense que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días. Excelente martes, qué gusto acompañarlos en esta jornada con información del pronóstico del tiempo para que usted salga con éxito de casa y que nada lo toma por sorpresa. Y es que a nivel nacional continuamos con precipitaciones importantes en puntos del centro, así como oriente, occidente, sur y sureste del país. Esto continúa para las siguientes 24, 48 horas. Y ya lo ve durante el día de hoy, tenemos desde los 10 grados un cielo mayormente nublado por la mañana. Nada muy relevante en cuanto a precipitaciones. Si acaso un 20%, sí presente que va aumentando también durante esta tarde, está en un 40%. 23 grados lluvia ocasional para esta tarde y también durante esta noche. 40% la probabilidad con 15 grados, cielo mayormente nublado. Así que recuerde salir con ese paraguas, conducir con mucho cuidado. Tómese su tiempo y su precaución al salir de casa. Y no solamente el día de hoy, sino miércoles y jueves continúa ese 20%, así como el día viernes. Y próximamente vuelve a aumentar la lluvia. Así que usted al pendiente de estas actualizaciones, como en Puebla 9,22, el día de hoy la lluvia sí se torna relevante en un 50%. Ya hablamos del miércoles 20%, jueves y viernes se va descartando nuevamente. Así que al pendiente de esta situación de cambio, algunos días hay que salir preparado, otros días un poco más tranquilo el panorama. Lo importante es que usted esté atento. Todo lo que hacéis con 20, abríguese bien tempranito porque las temperaturas de un solo dígito continúan y llegaron para quedarse. Así como también durante estos próximos días la lluvia continúa y ya miércoles y jueves se va descartando. Vámonos ahora con otros puntos del Estado de México, en Atizapán 10,22, así como en Naucal, Pantla, Nepantla, 11,23, en Ecatepec, Neza, Texcoco también 10,22, Chalco mínimo de 10, máxima de 21. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta este próximo viernes. Ya le damos la bienvenida al mes de noviembre acompañado de una luna nueva. Hasta aquí la información, que pase excelente mañana y quédese. Hay mucho más aquí en Tele Diario. Excelente martes, arrancamos desde los 10 grados esta mañana. Agradable, sin lugar a duda, fresca. Pero ya vemos cómo por la tarde va aumentando la temperatura. Llegamos a los 23 grados, 40% de probabilidad de lluvia presente el resto de la jornada. Así que cargue con ese paraguas, no se confíe, sale tempranito de casa, está el pendiente. Le tengo detalles más adelante aquí en Tele Diario. No solo es agradecer, Normita García y el pronóstico del tiempo. Excelente martes, es un gusto acompañarlos en esta mañana. La información del pronóstico del tiempo para que usted salga de casa. Preparado como todos los días, lo más relevante que sucede a nivel nacional. Continúan precipitaciones en el centro, oriente, sur, sureste, así como occidente del país. Mientras que en el norte se descartan por completo. Y ya lo vemos el día de hoy, desde los 10 grados arrancamos, cielo mayormente nublado. Por la tarde, la máxima de 23, hablamos de un 40% de probabilidad de lluvia. Algo ocasional que continúa por la tarde y también por la noche para concluir con 15 grados. El resto de la semana también con estas condiciones de cambio, 9,22 para el día miércoles, 20% de probabilidad de lluvia. Se va extendiendo jueves y viernes y llegando el fin de semana vemos cómo nuevamente aumenta en un 40%. Pero es importante que se mantenga el pendiente al tanto de actualizaciones que le tendremos en este mismo espacio. En Puebla, 9,22, martes con lluvia en un 50%. Es ocasional también de manera vespertina y nocturna. No solamente este martes, sino también miércoles, jueves y viernes. Este panorama va cambiando, ya va disminuyendo, descartándose las precipitaciones. Así como en Guadalajara se descartan 10,28 grados, la lluvia descartada, como lo decíamos. Y el cielo soleado, miércoles, jueves y viernes continuamos con esta misma historia. Así que a disfrutar de actividades al aire libre y por supuesto atento que le tendremos más información. Antes de irme tengo información importante, así que quedé. Oigan, y si te gusta la moda tienes que ir a Woolworth. Vestidos, blusas, cazadoras, chalecos, pantalones, faldas. Toda la ropa que tú y tu familia necesitan para lucir en este otoño la encuentras en Woolworth a excelentes precios. El día de hoy les quiero presumir este blazer que escogí. Este me encantó, lo puedo combinar con unas botas, unos tenis, dependiendo de la ocasión. Y lo mejor de todo, el precio es increíble, a tan solo $199,90. Y me despido recordándoles también que en Woolworth ya puedes apartar todos tus juguetes y regalos navideños. Y los vas pagando poco a poco, sin intereses y sin tarjetas. Así que no dejes que se te acumule el gasto en diciembre. Utiliza el sistema de apartados de Woolworth. Excelente martes, arrancamos desde los 10 grados esta mañana. Agradable, sin lugar a duda, fresca. Pero ya vemos cómo por la tarde va aumentando la temperatura. Llegamos a los 23 grados. 40% de probabilidad de lluvia presente el resto de la jornada. Así que cargue con ese paraguas. No se confíe, si sale tempranito de casa, esté al pendiente. Le tengo detalles. Más adelante aquí en Telediario. De más, Norma García ya está lista con el pronóstico del clima. Es que gusto acompañarlos en esta jornada con información del pronóstico del tiempo para que usted salga con éxito de casa. Y que nada lo toma por sorpresa. Y es que a nivel nacional continuamos con precipitaciones importantes en puntos del centro, así como oriente, occidente, sur y sureste del país. Esto continúa para las siguientes 24, 48 horas. Y ya lo ve durante el día de hoy. Tenemos desde los 10 grados un cielo mayormente nublado por la mañana. Nada muy relevante en cuanto a precipitaciones. Si acaso un 20%, sí presente que va aumentando también durante esta tarde hasta en un 40%. 23 grados lluvia ocasional para esta tarde y también durante esta noche. 40% la probabilidad con 15 grados cielo mayormente nublado. Así que recuerde salir con ese paraguas, conducir con mucho cuidado, tómese su tiempo y su precaución al salir de casa. Y no solamente el día de hoy, sino miércoles y jueves continúa ese 20%, así como el día viernes. Y próximamente vuelve a aumentar la lluvia. Así que usted al pendiente de estas actualizaciones, como un Puebla 9,22, el día de hoy la lluvia sí se torna relevante en un 50%. Y ya hablamos del miércoles 20%. Jueves y viernes se va descartando nuevamente. Así que al pendiente de esta situación de cambio, algunos días hay que salir preparado, otros días un poco más tranquilo el panorama. Lo importante es que usted esté atento. Todo lo que hacéis con 20%, abríguese bien tempranito porque las temperaturas de un solo dígito continúan y llegaron para quedarse. Así como también durante estos próximos días la lluvia continúa y ya miércoles y jueves se va descartando. Vámonos ahora con otros puntos del Estado de México. En Atizapán 10,22 así como Naucal, Pantlalnepantla, 11,23 en Ecatepec, Neza, Texcoco también 10,22, Chalco mínimo de 10, máxima de 21. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta este próximo viernes. Ya le damos la bienvenida al mes de noviembre acompañado de una luna nueva. Hasta aquí la información que pase excelente mañana. Y quédese, hay mucho más aquí en Trediario. Excelente martes, arrancamos desde los 10 grados esta mañana, agradable sin lugar a duda, fresca. Pero ya vemos cómo por la tarde va aumentando la temperatura, llegamos a los 23 grados, 40% de probabilidad de lluvia presente el resto de la jornada. Así que cargue con ese paraguas, no se confíe si sale tempranito de casa, esté al pendiente. Le tengo detalles más adelante aquí en Trediario. Más adelante aquí en Trediario.